Gracias por enseñarme con amor. Que aprendieran, que desarrollaran sus habilidades, que conocieran el mundo a través de mí, a través de lo que yo les ofrecía. Para mí eso era maravilloso, importante, porque yo también aprendía. Aprendía mientras encontraba lo que les iba enseñando. Aprendía porque tenía que aprender para enseñarles a ellos, pero aprendía de ellos. Cuando ellos aprendían para mí era muy, muy bonito, muy interesante. Ese amor con el que ella nos cuidaba, nos trataba. O sea, cuando uno ingresa de pronto a la escuela, para algunos niños es como un shock, ¿cierto? Salir de la casa y de una a la escuela, porque es un ambiente de pronto diferente. Pero con la profesora nosotros no sentíamos eso, porque era como tener otra mamá que también nos cuidaba, nos quería. Nos amarraba los zapatos, jugaba con nosotros. Son pocas palabras para todo lo que uno tiene que agradecer y expresar, pero es con todo el amor, con todo el cariño y todo el agradecimiento. Podría resistir semejante sufricio sin soltar la lengua. ITM somos unos profesionales cualquiera, que somos unos tejedores de cultura, y que estas presentes generaciones en la visita que realizan cotidianamente a la aula de clase, esperan encontrar referentes, lo que yo llamo pitaproteideas, que les permitan conectarse con su proyecto de vida, con la ciudad, con el país. Nos hace pensar, sentir pensar, unir corazón con mente. Ese es como el atributo principal que tiene el profe Diego. Entonces, sí, sí, definitivamente te cambia la vida. Pensarse uno mismo, qué quiere ser. Eso es lo que él cambia en nosotros. Me dice mi programación de educación artística, que el objetivo principal era sacar el arte del muchacho, porque el muchacho, el alumno, ahí está el arte. Entonces uno tiene que, como profesor, sacar ese arte, ponerlo a reducir e impulsarlo. Entonces, eso hice yo. De tal forma que en las clases de él, en cada clase, llamaba tres estudiantes. Entonces, esos tres estudiantes teníamos que salir ese día a hacer repentismo por un espacio de unos cinco minutos. Entonces, les decían, ustedes pueden venir, trobar, pueden contar chistes, pueden hacer de culebreros, pueden cantar. En todo caso, ustedes tienen que estar preparados. Yo en cada clase llamo a tres. Ese profesor hacía que nosotros nos preocupáramos por ese tema de la improvisación, de ser creativos. Si yo hubiera a mi profesora Gloria Nelly después de 26 años, yo creo que tendría un gracias enorme por darle y la abrazaría muchísimo por todos esos recuerdos, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que le brindó a esta escuela y a muchas generaciones que pasaron por esta escuela. Sí, qué emoción. Después de mucho tiempo, de 11 años, de no verlo, no darle las gracias es lo que quiero, darle las gracias, abrazarlo, no solo por mí. Yo tengo contacto con exalumnas y todas lo amamos. Es un sentimiento generalizado. Poder abrazarlo y expresarle mis agradecimientos y que realmente esa semilla que él sembró en muchos de nosotros, ahí está y que estamos tratando de hacer lo que él hizo, sembrar también esa semilla en nuestros estudiantes. Porque a veces esa obra de teatro estaba basada en una canción, estaba basada en un cuento, estaba basada... Yo me acuerdo de esas canciones. No te puedo creer, Natalia, no. Proja, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, pero usted no cambia. Yo tampoco. Ay, qué belleza. Natalia, venía aquí. No estaba escuchando todo esto. No digo mentiras. No, para nada. Todo es acertado así, eh. Ay, qué bueno este encuentro. Ay, qué bonito. Pero qué es esa hermosura. Y usted, ¿qué está haciendo por aquí? Ay, Diana, pero qué sorpresa. Oiga, esto sí es sorpresa. Usted no me había dicho nada, ¿no? No, 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 no. Es muy emocionante. Y cuando hablamos de sentimiento de gratitud, esos abrazos de estos mágicos son la mejor conexión. Qué saludos de Kelly, de Irma Vanessa, de Paula, de Zurima, de Zenegy, de Luisa, de todas. Hoy vengo a darle un saludo a Leonel, mi maestro. Ay, muchas gracias, don Fernando, por venir aquí primero. Si quiera, hoy le doy las gracias por ver a este culebrero. Don Leonel, que Dios me lo bendiga. Dios le pague. Muchas gracias, don Leonel, por esa semilla que sembró en mí como maestro. Bendito sea mío, yo volver a ver a mi gente. Te agradezco mucho que ya has venido. Bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío. Bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío. Bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío. Bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío. Bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío, bendito sea mío.